Nunca la oligarquía venezolana, nunca el imperio norteamericano nos aceptará. Siempre estarán fraguando maniobras para tratar de sacarnos de aquí. A menos que nosotros cambiemos y nos entreguemos a ellos. Pero eso aquí no está previsto. Aquí decimos patria, socialismo o muerte. Y cuando yo acuño esa frase es llamando a todos a profundizar la conciencia, la fortaleza y a que nos ubiquemos con mayor claridad en el tablero, como dice siempre mi general, el tablero. O somos o no somos. La Biblia lo dice, no podrás servir a dos amos al mismo tiempo. No podrás estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. O tú estás bien con Dios o estás bien con el diablo. Escoge. Nosotros hemos escogido. Día como hoy lo aprovecho en la reflexión para continuar llamando a todos los venezolanos a radicalizar nuestra revolución. Y no hay que tenerle miedo a las palabras, porque las palabras orientan, clarifican, radicalizar, dije. Ir a las raíces radicales, raíces profundas. Y a irnos alejando de esas posiciones de que la política es el arte de lo posible, de que hay que buscar el consenso, de que hay que, si es posible, un acuerdo. Pero radicalización revolucionaria, socialismo verdadero, revolución antiimperialista, ese es el camino. Y ese es el único camino que nos permitirá lograr los objetivos del proyecto nacional Simón Bolívar. Tú también eres Chávez. Y sigue Chávez vigente, y nosotros seguimos con Chávez. Vamos a seguir radicalizando la revolución bolivariana, totalmente antiimperialistas. Olga, para irnos despidiendo, lamentablemente, por ahora, en ese sentido, tu mensaje al pueblo de Venezuela. Y más allá, porque nos ven y nos oyen, más allá de nuestras fronteras. Yo creo que lo que hay que manifestar en este momento, que en esta guerra de baja intensidad, que hoy fue subida en su nivel de intensidad, nos encontramos más cohesionados que nunca. Es un pueblo que está convencido de la lucha por la liberación, no solamente la del pueblo venezolano y latinoamericano, sino la lucha de todos los pueblos que han buscado emanciparse y vencer sobre la tensión permanente entre este nuevo orden mundial que se quiere seguir imponiendo, y los pueblos esperanzados que están luchados por la vida, que luchan por la vida y por la dignidad permanentemente. Estamos en batalla, en lucha, en victoria permanente. Y bueno, nada, nos encuentran fortalecidos, nos encuentran animados y remoralizados en este momento de la lucha. Paco, mira, yo creo que lo más importante es rescatar la elección gigante que ha dado este pueblo durante tantos años de resistencia. Creo que la inspiración de nuestro Comandante Supremo, lo que le da es más fuerza viva a esta posibilidad no solamente de resistir, sino como dice Jorge, resistir en ofensiva. Es decir, los pueblos cuentan con nosotros, así como hoy estamos contando con ellos, y a nuestro pueblo, yo vengo insistiendo en eso, tengamos mucha confianza en nuestra dirección. Esta es la dirección que nos dejó nuestro Comandante, nunca olvidemos eso, y es la dirección con la que estamos librando, creo que una de las más importantes batallas de la revolución bolivariana, y qué mejor, pues, homenaje a nuestro Comandante Supremo en el marco del 4 de febrero, en el marco de todas las cosas que han venido sucediendo, que una hermosa victoria de nuestro pueblo frente a sus enemigos, y hablo de los enemigos los de afuera, porque los de acá ya no cuentan. Jorge. Bueno, estaba pensando en Bolívar, y en cómo hace 200 años y unos meses, él tuvo el primer enfrentamiento epistolar, y también en algún momento debe haber habido encuentros personales con el agente norteamericano, Juan Bautista Irving, que pretendía defender el hecho de que los Estados Unidos, que se habían declarado neutrales, fíjense qué cosa tan terrible, no, siendo ellos un país que había logrado su independencia mediante una guerra contra un imperio, no apoyaban a los otros países que seguían su ejemplo, sino que se declaraban neutrales, pero mentira, no eran neutrales, en el fondo estaban apoyando a los realistas, al imperio español, incluso Jefferson en un momento, en los años 80, del siglo XVIII, dijo que las colonias del sur estaban en las mejores manos, en las manos de España, porque mientras Estados Unidos se consolidaba, ellos las cuidarían, y cuando Estados Unidos se consolidase, se las irían arrebatando a los españoles, una por una. Ese es el gran proyecto, el destino manifiesto de los Estados Unidos, la doctrina Monroe, que vino después, y Bolívar fue el primero que se les plantó, y les dijo las verdades, por eso Francisco Pividal, el intelectual, escritor chileno, perdón, cubano, dice que el libertador fue el precursor del antiimperialismo en América Latina, ¿y qué hizo Chávez? Si no retomar, como los pueblos estuvieron en resistencia entre 1830 y 1998, ahí resistiendo, dándole, dando su vida, tanto movimiento de Ezequiel Zamora, las guerras, Cipriano Castro, la guerrilla, tanto que vivimos, pero no habíamos llegado al poder político. Cuando llegamos al poder político con Chávez, ahí ya el antiimperialismo se hizo política de Estado una vez más, como con el libertador que venció al imperio español. Entonces, sí es momento, esta coyuntura antiimperialista es momento para radicalizar la revolución, y le agradecemos a Estados Unidos, a su gobierno, a la oposición venezolana que nos dé otra oportunidad para decantar, para limpiar, para que se vayan los traidores, se pronuncien, salgan y al final canten, porque aquí a la gente de la derecha, cuando son develados y capturados, hay que más bien darles con un palo para que se callen, porque todos lo dicen, todos lo cuentan, todos lo delatan, y para que la revolución se siga limpiando, se siga profundizando, y sigamos radicalizando en la construcción del socialismo bolivariano y chavista del siglo XXI. Y qué bueno, para ir cerrando este segmento, recordar a Bolívar precisamente, y en ese intercambio epistolar con Irving, con el agente norteamericano, y para aquellos que siguen pensando que un imperio como este que nos acosa ahora es invencible, ningún imperio es invencible, y todos los imperios se desgastan. En aquel intercambio epistolar, Bolívar le decía a Irving, por las pretensiones ya de ese imperio que se creía invencible, afortunadamente, palabras casi textuales del padre libertador, afortunadamente hemos visto siempre a un puñado de hombres, decimos nosotros ahora hombres y mujeres, vencer a imperios poderosos. Así ha sido y así será. Nosotros seguiremos venciendo. Y también resaltemos, lo acaba de decir Jorge, lo han dicho la compañera Olga, el compañero Jacobo, en sus intervenciones, leales siempre, traidores nunca. Así podemos resumir todo lo que hemos mencionado acá, y nuestra disposición, por supuesto, como pueblo venezolano, como parte de esa mayoría del pueblo venezolano, que ha vencido y seguirá venciendo, y que tenemos la disposición de luchar en el terreno que sea necesario. Así seguimos diciendo, para resumir el debate. Una de las partes más importantes de este debate, pues nuestra disposición a la lucha, porque somos leales siempre, traidores nunca. Y precisamente, gracias compañeros, los despedimos por ahora, a Olga, a Jorge, a Jacobo. Trabajo, precisamente relacionado con ello, la canción que vamos a oír con la que cerramos este segmento de los queridos amigos, camaradas, compatriotas de los Guaraguao, traidores. Adelante, compañeros. Trabajo, traidores. Que andan de rodillas por dinero, 20 patriábiles traicioneros, atacallos rastreros del gran invasor. Música Y discriminaron y lo asesinaron en calles y prisiones Y lo son, porque anhelan con toda su alma Ver la bota imperial con sus armas pisándole el alma a nuestra nación Y son, sinvergüenzas malintias con besos han perdido el honor Y por eso venden por un peco nuestra dignidad Traidores, no podrán ensuciarle la historia A esta patria tan llena de gloria, sagrada memoria del libertador Traidores, con el llanto y las ganas quedarán Pero ustedes jamás volverán a pisar al pueblo, jamás volverán Y lo son, porque anhelan con toda su alma Ver la bota imperial con sus armas pisándole el alma a nuestra nación Y son, sinvergüenzas malintias con besos han perdido el honor Y por eso venden por un peco nuestra dignidad Colorín, 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 colorín El cuento y la jodienda se les ha acabado Colorín, 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 colorín Lo volverán al pueblo se los ha jurado Colorín, colorín, colorín El pueblo que oprimieron ya se ha liberado Colorín, colorín, colorín Ya te conoce el pueblo bacalao salado Colorín, colorín Ahora vive llorando y pidiendo Colorín, colorín, colorado Perraco blotarrecho y revolucionado No hay cacao Colorín, colorado Y menos palos que saltaron para el otro lado Avisado Colorín, colorín, colorado La historia y la jodienda se les acaba Colorín, colorín, colorado Tú también eres Chávez, muchacha venezolana Tú también eres Chávez, muchacho venezolano Tú también eres Chávez, trabajador Trabajadora, abuela, abuelo Tú también eres Chávez Amor, con amor se paga Bueno, mi nombre es Carmen Quintero Mi trabajo toda mi vida Ha sido luchadora social Y bueno, los que tuvimos esa oportunidad tan hermosa En dos marchas casualmente Una fue por la Ordaneta Y la otra opción que tuve también La oportunidad fue Allá arriba en Cristo Rey Que tuvimos esa oportunidad Él nos llama Y allí fue donde Tuve esa oportunidad tan hermosa Fue una comunicación tan bella Porque yo en el momento estaba muy nerviosa Pero el presidente me llevó A esa confianza Y empezó a llamarme Carmencita La que contaba 16 años Y me empieza a hablar Que cómo era la organización Qué eran los comités de tierras urbanas Qué era lo que estábamos haciendo Cuando el presidente Después que me pregunta Y le damos la explicación De cómo funcionan los comités de tierras urbanas Yo le dije Chávez, discúlpame Le voy a hablar De un edificio que se me está cayendo Que se llama Edificio Buen Consejo Tiene una data de ciento y pico de años Ciento nueve años Para ese entonces Y vivimos en condiciones de arrimados Le decía Porque ahora hay un hacinamiento Entonces le dije Vivíamos arrimados Él me dice ¿Dónde queda eso? Y yo le digo Bueno, eso queda por ahí cerca de Miraflores ¿Pero qué parte de Miraflores? Y yo le digo Presidente, este Chávez Eso queda cerca de Miraflores Pero no me acuerdo Y gracias a mi padre Se me acuerdo Y digo Fuera en Tia Tinajita Está el edificio Buen Consejo Y me dice Ah, bueno Ya sé dónde No, ese edificio se está cayendo Eso es horrible Mira, Freddy Bernal Freddy Y María Cristina Le dijo Siéntese con la gatilita Con Carmen Y veamos a ver En qué la podemos ayudar Bueno Al año siguiente Me llama Iván Martínez Lic. Iván A raíz de ese Aló presidente El presidente Chávez Me dice Carmencita ¿Tú tienes el proyecto? Yo le digo Sí, sí Yo tengo el proyecto Y cuando llegamos allá El 30 de agosto En el Poliedro de Caracas Él habla Y empieza a hablar De las organizaciones De las mesas técnicas de agua De las partes de la electricidad Y toca ya el tema De los comités de tierras urbanas Y aprueban 4.200 millones Para el proyecto El Buen Consejo A Dios gracias Mira el regalote Que nos tenía Nuestro Dios eterno Y nuestro comandante Chávez Estamos dándole la continuidad De ese legado hermoso Que dejó nuestro comandante Construyendo la patria Amor con amor se paga Y aquí está Carmen Quintero Con nosotros Para que le diga Al pueblo de Venezuela Y más allá De nuestras fronteras Que efectivamente Ese amor Con el que Chávez Trabajó Puso en práctica Los proyectos revolucionarios Allí Directamente Con nuestra gente Con nuestro pueblo Carmen Ustedes son Uno de esos Ejemplos Vividos Y en pleno En plena fortaleza Porque ese proyecto Continúa Vigente Está en desarrollo Es lo que me parece importante Además de lo que ya vimos En el video Y oímos Que tú le digas A tu pueblo Sí Muy buenos días Muchísimas gracias Por invitarme A este programa Tan hermoso Como es La voz de Chávez Que Debe de perdurar Para siempre En nuestros corazones Este gran programa Para que siga Dando continuidad Y se dé a conocer Muchas cosas Que no Todavía no No han llegado Al pueblo venezolano Para que sepan Todo lo que dejó Nuestro comandante Chávez Sí exactamente Hoy en día A Dios gracias Ya tenemos Tres años Viviendo En ese gran proyecto Hermoso En esa oportunidad Que tuvimos con Con Chávez Primero fue allá En Cristo Rey Que estuvimos allá El 25 de enero El 2004 Al 2005 Chávez manda A un encuentro A nivel nacional Con los comités De tierras urbanas Las mesas técnicas De agua En el Poliadro de Caracas El 30 de agosto Del 2005 Y otorga Por primera vez Como pionero A todas las organizaciones Sociales Que para ese entonces Eran Las mesas técnicas De agua Y los comités De tierras urbanas Otorgando recursos Para hacer autogestión Este gran proyecto Que es El buen consejo Fue Una gran experiencia Hermosa Y de allí Nos hicimos bien Arquitectos Ingenieros Porque a través Del trabajo El día a día Con las comunidades En el trabajo De vivienda Aprendimos muchísimo A través ¿Qué actividades Están desarrollando Ustedes en este momento Como producto De todo el trabajo Que vienen realizando Ya desde hace 14 años? Claro Hace más de 14 años Bueno Venimos desarrollando Lo hidropónico Estamos trabajando También Igualmente Llevando la continuidad De lo que Dejó Un legado muy grande Que es Comités de tierras urbanas Continuamos Somos voceras Ahorita un gran saludo A todos los comités De tierras urbanas A nivel nacional Porque a Dios Gracias Con estos comités De tierras urbanas Hemos aportado Para la gran misión Vivienda Cuando estaba Chávez Para diferenciar Fueron 5.700 viviendas Que quiero mostrar Rapidito Porque esto fue Cuando Chávez Cuando él dejó Financiamiento ¿Cuál cámara? Esta Esto es El antes Del edificio Que estaba ahorita Buen Consejo Anteriormente Y esto es Lo de hoy en día Que es el proyecto Complejo habitacional Buen Consejo Entonces Distrito Capital Por En la 23 de enero En el 23 de enero Sector Caño Amarillo Exactamente Y esto es En Aragua El antes Y el después Las viviendas Ejecutadas Por nosotros mismos Los comités De tierras urbanas Forma parte De la gran misión Vivienda Venezuela ¿No? Sí Esto fue en el encuentro Del Poliedro de Caracas En el 2005 Cuando él otorga Por primera vez Recurso A los comités De tierras urbanas Que tuvo Esa visión O esa Digamos Esa interpretación En el presidente Del gran potencial Que teníamos nosotros El pueblo Como organización Y además Está eso Articulado Con lo que tú decías La construcción De viviendas De los urbanismos De la revolución Con proyectos Para la producción Para la producción Tienen ustedes Organopónicos Organopónicos Exactamente Fíjate Eso lo decía Chávez Nosotros no le parábamos Pero hoy en día Con la situación Que estamos viviendo Nos vemos En obligación Y Chávez Chávez Y es Y será siempre Amén Amén Lo será Ahí están las evidencias De ustedes De ese pueblo Organizado Que sienten Que efectivamente Chávez Fue un visionario Eso es lo que es Un visionario Demasiado Fue lo más lindo Y hermoso Y por supuesto Los que tuvimos El privilegio De conocerlo Cuando yo lo vi Por primera vez Fue ahí En la asamblea nacional Cuando él fue a dar El ¿Cómo se llama? Cuando fue A dar el cuenta A presentar la memoria y cuenta La memoria y cuenta Y yo me quedé sorprendida Porque yo lo ve Yo creí que él era morenito No Cuando lo vi La tez blanquita Tan bello Y yo dije Qué bonito es Chávez Bueno Y después fue El encuentro allá Que gracias a Dios Pero sí Los que tuvimos Ese privilegio Mira nos daba Una confianza Porque uno Todo uno asustado Pero no Él era muy comunicativo Y hacía ver Que uno entrara En confianza Para uno hablar con él Inmediatamente Se transmitía A través del amor Sí Esa confianza Para hablar en cualquier parte Y de cualquier tema Así es Rapidito Mira para que no se ve Los comités de tierra Fíjate Este es Miranda El antes El después Esto fue cuando Chávez No se vio el antes Dale para atrás El antes Estamos aquí En vivo Y bueno Eso se permite Gracias Este es el antes Este es Miranda Y aquí Muy importante eso El después El otro es Viene siendo Vargas Esto te queda Frente al aeropuerto Vargas Para que veamos Mira aquí están las casas Como quedaron Entonces fíjense Ese es el resultado Del trabajo Sí No solo en la parroquia 23 de enero Donde tú eres una de las voceras Sino los comités De tierra urbana Los comités De tierra urbana Una tremenda organización Nacida en revolución Y que está Cada día más fortalecida Perfecto Trabajando junto Con la gran misión Vivienda Venezuela Para seguirle dando Respuestas A las necesidades De nuestro pueblo Aquí lamentablemente Carmen Carmen Quintero Una de esas voceras Representante De nuestro pueblo Organizado aquí en Caracas Y con contactos A nivel nacional En ese amor con amor Se paga Amor con amor se paga ¿Qué quieres decir? El decreto 1666 Que es el poder Que da Chávez Directo al pueblo El artículo 62 Lo dice en la constitución Y esto es un decreto Donde tú tienes un poder Para hacer lo que nosotros Querramos En construcción Sobre todo Cuando era Cuando es Que lo dio a conocer Un bolívar El metro del costo De tierra De tierra Para ese entonces Se pagó 100 bolívar Aquí está El acta constitutiva De los 100 Que somos los beneficiarios Ese es el caso concreto De la parroquia 23 de enero De la parroquia 23 de enero Donde tú eres beneficiaria Perfecto Pero acuérdate que Esa ley Implica a nivel nacional Y el otro Que no se puede quedar Por favor Es El punto de cuenta Que aprobó Cuando estaba Ahorita Manuel Quevedo Que son Para darle continuidad Porque nosotros Ejecutamos 5.700 viviendas Pero quedaron 2.300 Pendientes Aquí está el punto de cuenta Con el comandante Wally Que ahorita está Por supuesto Con el presidente El ministro Manuel Quevedo En PDVSA Donde son 2.700 viviendas Para darle la continuidad Aprovechando esta oportunidad Para culminar Totalmente La etapa De 7.000 y pico De viviendas Realmente bien importante Y tú tenías razón No se podía quedar Porque es una muestra más De cómo El presidente Maduro Está dando Las instrucciones necesarias Para darle continuidad A los planes Que dejó pendiente El comandante Chávez Porque bueno La vida Lamentablemente No le dio más tiempo Pero además sabemos Que él está Y estará siempre con nosotros Pero muy importante eso Dentro del amor Con amor se paga El presidente Maduro Como buen hijo de Chávez Dándole continuidad Así como Al proyecto de ustedes En la 23 de enero A todos los proyectos A nivel nacional Con la gran misión Vivienda Venezuela Para el caso De la construcción De las viviendas necesarias Y en general Con todos los proyectos sociales Que viene y seguirá desarrollando La revolución Porque para eso estamos Realmente Para trabajar Para seguir resolviendo Con amor Amor con amor Se paga Ya nos tenemos que despedir Unidad Lucha Batalla Y victoria Para seguir venciendo Nos vemos La próxima semana Ok Ya yo no soy yo Yo soy Un pueblo Yo me siento Encarnado En ustedes Tú también eres Chávez Muchacha venezolana Tú también eres Chávez Muchacho venezolano Tú también eres Chávez Trabajador Trabajadora Abuela Abuelo Tú también eres Chávez 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 Chávez